Hola, ¿cómo están? Bien, señora. ¿Cómo va todo? Bien. Aquí queremos mandar estos computadores. Claro que sí, señora. ¿Para el Chocó? Claro que sí. Vienen súper bien embalados. Están listos. Va a ir exactamente para el retoño, en el medio baudón. El nombre va a nombre de Elberandrés Mosquera. Le vamos a mandar a él y a 49 compañeritos más. Se va a cargar el camión para los sueños de nuestros niños en El Chocó. Hace 10 días nos llegó una noticia de unos niños de la vereda del retoño, en el baudón. Que nos tengan en cuenta para que en el día de mañana podamos ser alguien en la vida. Estoy muy contenta de poderle decir a nuestros niños que llegan sus computadores, que ahí están sus sueños, pero que así como llegó al Chocó, llegaron más de 80.000 computadores en todo el país. Y que computadores para educar se vuelve nuestro operador para decirle a los niños, no solamente llevarles un computador o la tecnología, sino también llevarles contenidos que permitan educarlos. Porque la educación es equidad, porque la conectividad es equidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!